Hola a todos, donde sea que se encuentren hoy, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación de la serie El Explorador, Tormentas por todo el mundo, cómo las observaciones pueden ayudar a salvar vidas, con la doctora Ana del Moral Méndez. Soy la doctora Eddie McComber y trabajo en el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas de la Fundación Nacional de Ciencias, también conocido como NSF NCAR. NSF NCAR es una organización líder mundial dedicada al estudio de la atmósfera, sistemas terrestres, el clima y el sol. Es un grandísimo honor que ustedes estén conmigo hoy. Para esta conversación tomaremos preguntas durante toda la conversación, pero no se preocupe, puede someter preguntas que tenga durante la charla utilizando la plataforma de Slido. Si usted navega a la parte de abajo de esta página, puede ver la ventana de Slido justo abajo del video en vivo de este evento. Si no lo ha hecho aún, pon un segundo y haga clic en el botón verde que dice Join Event. Y así podrá hacer preguntas en la sección de Q&A y contestar encuestas en la sección de Pulse. Esas dos secciones se encuentran en la barra azul, localizada en la parte de arriba. Y por favor, asegúrense de unirse Slido para añadir sus opiniones y pensamientos a nuestra pregunta de nubes de palabras. ¿Qué le viene a miente cuando lee la frase observaciones meteorológicas? Porque vamos a tocar ese tópico bien prontito. Esta conversación está siendo grabada y se encontrará disponible en la página de web de la serie El Explorador de NSF NCAR. Nuestra invitada de hoy es la doctora Ana del Moral Méndez. La doctora Ana del Moral Méndez nació en un pueblo pequeño cerca de Barcelona, España y obtuvo su doctorado en física en la Universidad de Barcelona. Actualmente trabaja como investigadora científica en el Earth Observing Laboratory de NSF NCAR, con el propósito de mejorar los pronósticos a corto plazo para el tiempo severo en el lago Victoria de África. Sus investigaciones se centran en mejorar el conocimiento de las tormentas, sus dinámicas y detección utilizando radares meteorológicos. Ana ha participado en varias campañas de campo, recopilando datos de tormentas, así como informando a pronosticadores del resto de África, cómo identificar patrones de tiempo severo utilizando observaciones. Ana ha servido como embajadora académica para el Committee on Hispanic and Latinx Advancement, CHALA, de la Sociedad Americana de Meteorología y actualmente forma parte del grupo que lidera la iniciativa PUCAR África para estudios africanos. Además de su trabajo científico, cuando tiene tiempo libre, Ana disfruta bailar, salsa, leer y pasar tiempo con sus amigos. Antes de que empecemos esta charla, Ana, puedes activar tu cámara y decirle hola a la audiencia antes de mirar todas las respuestas en la nube de palabras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Evi. Hola. Antes de que le entregue el control a nuestra invitada, vamos a ver lo que ustedes piensan en la nube de palabras. So, Nick y Chris, ¿pueden compartir los resultados de Slido con nosotras, por favor? Déjame ver esos resultados. Yo no sé si tuve las respuestas, Ana, pero mi favorita es Ana. Sí, a mí también. ¿Qué piensas? Creo que esta es la mejor. Observaciones meteorológicas y ¿en qué pensamos? En Ana. Bien, Ana. No sé, me hace sentir especial que tú seas nuestra invitada y que pienses que, en fin, inmediatamente. Exacto. Pero no van muy desencaminados, ¿no? Veo también nubes, medir viento, disponibilidad de observaciones. Eso es algo de lo que hablaremos también. Mira, y una en inglés, instrumentación también meteorológica, el tiempo, evolución, analizar. Creo que todos van bien encaminados. Todos van bien encaminados. ¿Qué? So, vamos a empezar hablando un poquito. So, Ana, tú trabajas como científica de radares y hay una gran variedad de radares en todo el mundo. ¿Nos podrías contar qué exactamente tú haces y los tipos de radares que existen? Claro que sí. Si me permitís, voy a compartir la pantalla y así lo vemos todos. Un momento. Ahora mismo. Pues, básicamente, como Evi dijo, yo estudio tiempo severo o de alto impacto y, como se ven aquí en las imágenes, pues eso incluye tormentas, huracanes, que son un poco más de mayor escala, granizo, ¿no? Estas tormentas que producen este granizo tan grande que últimamente nos está afectando a todos, tornados, vientos muy importantes, inundaciones, ¿no? Y para eso, una de las herramientas de las que más se hace uso para tanto observar como para hacer el seguimiento de estos sistemas, como también para un pronóstico a corto plazo, son los radares, que es exactamente lo que Evi nos introdujo. Y para que sepamos un poco todos de qué va un radar, básicamente un radar es un sistema, un radar pues los radares de coche, que son pequeñitos, pues es una antena un poquito más grande, y lo que hace es un sistema de observación remoto. Es decir, no es como un termómetro que tiene que estar en constante contacto con la atmósfera para medir lo que tiene que medir, sino que simplemente tiene que estar a una distancia de lo que quiere medir para saber qué medición se va a hacer. En este caso, las gotitas o hidrometeoros que tenemos dentro de las nubes o en la precipitación. Entonces, el radar lo que hace, como es un sistema activo, lo que hace es enviar un pulso de energía hacia donde esté escaneando, y lo que hace con la antena es escuchar ese eco de retorno y mirar a ver qué es lo que hay, ¿no? Cómo son esas gotas, si esas gotas se están moviendo, si son más intensas o menos intensas, y cómo va variando el sistema que tiene delante. En este caso, pues una de las informaciones que recibimos sobre todo con el radar es precipitación, pero además también hay otro tipo de información, como podría ser el viento o, por ejemplo, los insectos. Aquí os muestro, por ejemplo, uno de los radares que tenemos aquí en nuestro laboratorio, que es el Earth Observing Laboratory, es el laboratorio de observaciones terrestres de aquí, de ENCA, y este es el radar de banda S, este radar tiene una antena muy grande. Hay que pensar que, dependiendo del sistema que queramos escanear, si tenemos más precipitación o si el sistema está más lejos o está más cerca, dependiendo de si tenemos un sistema tropical, donde la precipitación es muy, muy intensa, o si tenemos tormentitas aisladas, o estamos en el norte con esta lluvia que le llamamos en España un poco chirimiri, que no es muy intensa, tendremos que utilizar diferentes antenas de radar, y serán más pequeñas o más grandes, dependiendo del radar que necesitemos. Entonces, en la imagen esta de la izquierda que os muestro, a ver si puedo poner el láser, sí, en la imagen esta de la izquierda que os muestro es el radar de laboratorio, que es un radar de rebanda S, que es de los más grandes que hay, con la antena más grande, que nos permite tener un alcance para monitorear las tormentas mucho más grande, y además no tiene tanta atenuación cuando tiene que hacer escaneo de precipitación muy intensa, con lo que es un radar muy preciso y que nos permite ver muchas cosas. ¿Qué es lo que veis aquí? Pues básicamente la antena del radar, y estos módulos que tenemos es porque este radar, como es nuestro laboratorio, nos dedicamos a hacer muchas campañas experimentales, es un radar móvil, y este radar lo que se hace es montarlo con módulos como si fuera un Lego, un poco más de tiempo, pero como si fuera un Lego. Entonces, pues, si hay que hacer una campaña en Argentina, pues se lleva a Argentina. Si hay que hacer una campaña para monitorear otro tipo de tiempo en otra parte del mundo, pues se lleva a otra parte del mundo. En la imagen de la derecha, lo que se muestra es, ahora nos tendríamos que imaginar que el radar se pone aquí en el puntito donde tengo yo el puntero, y el radar lo que está haciendo es escaneando verticalmente una tormenta. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta imagen de aquí? Pues estamos viendo una de las principales variables que nos da un radar meteorológico, que es básicamente reflectividad, esta Z que marcamos aquí. ¿Y qué significa reflectividad? Pues nada más que la energía retornada de este eco que el radar estaba emitiendo, pues la energía retornada, y contra más intensa esa energía es, más precipitación, por ejemplo, tenemos, o las gotas más grandes en el sistema tenemos. Entonces, seguramente que a todos nos podemos imaginar que, bueno, pues esto es una tormenta, la tenemos desarrollada de 0 kilómetros a 16 kilómetros en el tope, y la parte central central de la tormenta, que es este rosa más fucsia, más impactante, es donde tenemos el núcleo, la parte más intensa, que puede además producir piedra, granizo, pero que además es cuando vemos esto en un radar, es bueno, pues yo no quiero estar ahí, que seguro, seguro, como mínimo me mojo. Pero además de eso, como decía, pues el radar puede ver otras cosas, esta solo es una de las variables que puede mostrar, puede mostrar muchas más, dependiendo también del tipo de volarización que tenga el radar, de cómo emite esta energía pulsada, y pues nos permite además ver otras cosas, por ejemplo, esto que indicamos aquí como gas front, sería el viento de esta tormenta intensa en la parte delantera. O, por ejemplo, insectos. Aquí también se ven insectos, que muchas veces los insectos también están arrastrados por estas tormentas tan impactantes. Sí, pues eso es un poco sobre radares, información de radares. Tenía información y mi cerebro está como que súper emocionado de aprender más. Pero no sé si entiendo bien, por el momento todos los instrumentos que nos has enseñado han estado haciendo observaciones desde la Tierra. Pero le hicimos una pregunta a la audiencia en Slido que nos puede dar un poquito más de información acerca de la clase de observaciones que son posibles en NSF-NCAR. Si por favor nos pueden poner Slido con la pregunta acerca de qué tipo de observaciones se pueden obtener desde el aire. Y tenemos las estrellas, in situ and remote sensing, temperatura, humedad, presión atmosférica, velocidad del viento. Y la razón por la que hago esa pregunta es porque en NSF-NCAR tenemos dos laboratorios que son aéreos, completamente aéreos. ¿Nos podrías comunicar un poquito más acerca de eso, Ana? Claro que sí. Voy otra vez a compartir. Hasta ahora hemos estado hablando de radares, que es la herramienta principal que yo uso en el día a día. Sí que es verdad que antes de pasar a los aéreos voy a comentar un poco otros instrumentos que podemos tener dentro del laboratorio nuestro. Porque, como sabéis, el radar, he estado explicando que monitorea mucho la precipitación, tiempos severos, una herramienta muy importante, sobre todo cuando el tiempo está pasando, cuando tenemos la meteorología. Pero me gustaría también indicar que dentro del laboratorio de trabajo hay diferentes subgrupos y tenemos una flota de instrumentos muy grandes para medir diferentes cosas de la atmósfera. Ana, disculpe un momento. Es que estoy como vieja y estoy un poquito ciega. Pero no puedo ver tu presentación grande. La podrías hacer más grande para que mis ojos la puedan ver. ¿Y ahora se ve? Perfecto. Mis ojos viejos pueden ver esto con perfección. Perdón. Se giró. Vale. Pues a ver si me puedo cambiar esto. No sé si os veis. Espero que no os veáis vosotros, porque ahora veo también la pantalla con vosotros. Bueno, seguimos. Otra observación que comentaba que podemos tener. Por ejemplo, tenemos el Integrated Sounded System, que son diferentes instrumentos que tenemos para medir variables atmosféricas en la primera capa de la atmósfera. ¿Y para qué necesitamos estas cosas? Bueno, necesitamos información para poder meter estas variables dentro de modelos y para poder dar un mejor pronóstico. Tipos de observaciones que tenemos en el laboratorio y que se usan muy a menudo en todas las campañas experimentales. El Atmospheric Emitted Radiance Interferometer, que básicamente trabaja con tecnología de interferometría, es decir, óptica, o LIDERS, que trabajan con tecnología láser, o sea, un Doppler Wind Lider, que es para medir los vientos en primera capa, o el Differential Absorption Lider, que como en la imagen de la derecha muestra, podremos ver el vapor de agua a alta resolución en las primeras capas de la atmósfera, en continuo, nos da información sobre además aerosoles de la atmósfera o temperatura. Es decir, tenemos un espectro muy grande de información. Y pasando a lo que me preguntabas antes, tenemos también aviones y es una de las, quizás, las observaciones más impactantes que maneja ENCAR. Hay dos aviones mayoritariamente, el C-130, que es más grande, es mucho más grande y por lo tanto puede contener, podemos meter muchos más instrumentos dentro del avión, lo que pasa es que tiene que volar un poquito más bajo, y el G-5, que es un poco más ligero, también puede meter menos carga de instrumentación, pero nos permite volar un poco más arriba y tener observaciones de capas aún un poco más elevadas. Entonces, ¿qué podemos obtener desde el aire, por ejemplo? Pues tenemos estos pods, que le llamamos, que son como pequeños, como decía, como pequeños saquitos, como compartimientos debajo de las alas del C-130, en el que se miden, por ejemplo, presión, temperatura, vientos, cuando el avión está volando. ¿Dónde meten estos aviones? Pues en diferentes campañas, sea para medir observaciones en pirocúmulos, en nubes que han crecido después de incendios forestales. Se meten en convección tropical, en tormentas, entonces es para ir exactamente a medir en el fenómeno lo que está pasando. Otros instrumentos que podemos, por ejemplo, lanzar desde un avión, una sonda, una sonda de, en este caso, la EVAPS, que es un perfilador vertical en sonda y que nos permite tener información en vertical de muchos puntos de la atmósfera donde lanzamos ese globo sonda. Pero además, también tenemos diferentes radares que podemos montar dentro del HYPER, por ejemplo, este radar que también va montado dentro de este cubículo que va debajo de la ala, que es el HYPER CLOUD RADAR, que es un radar como el que mostré en el principio, pero este no necesita una antena, no necesita una antena tan grande, digamos, necesita una antena más pequeñita y es porque trabaja una frecuencia de milímetros. ¿Y qué nos permite eso? Pues tener información muy detallada de estructuras dentro de nubes. No necesitamos escanear tan grandes sistemas de precipitación tan grandes. Otro, por ejemplo, sería el HIGH SPECTRAL RESOLUTION LIDAR, que es otro sistema, en este caso no es un radar, es un sistema que funciona con un láser y es para medir, cuando el avión está avanzando entre nubes, entre, por ejemplo, entre nubes formadas, por ejemplo, por un incendio forestal, medir, por ejemplo, la composición de ese área, los aerosoles, todo lo que va quedando en el aire y que después puede formar o no tormentas. Y ya para acabar en el aire, os muestro, digamos, quizás la joyita ahora del laboratorio, que es el próximo radar que va a estar montado dentro del avión C-130, que es el Airborne Phase Erase Radar, y es un radar un poco especial, porque es un radar que, como muestra aquí la imagen del avión, aquí en la parte de arriba a la derecha, si os fijáis, se le ven como unos panelitos, un panel aquí por arriba, otros dos paneles en los laterales y un panel en la barriga, y eso precisamente son los radales que va a tener el avión, que en este caso, en vez de ser antenas circulares, lo que son son haces de radar que nos permite moverlos electrónicamente y escanear mucho más rápido. Entonces, lo que obtendremos con esto es un avión con radares que nos permite ver de modo 3D todo lo que queramos escanear y este radar en el avión estará para escanear huracanes, tiempo severo y tener una visión muy detallada y de alta resolución 3D de todos los sistemas en los que esté. So, wow, suena súper interesante, pero voy a cambiar el tópico por un momento. Yo sé que estudias trabajando tormentas, wow, que trabajas estudiando tormentas, y yo nací en Puerto Rico, así que mi única experiencia con tormentas son huracanes. Por eso es que decidí preguntarle a nuestra audiencia si tienen alguna idea dónde es que se forman las tormentas más intensas del mundo y si pueden compartir esos resultados en Slido. Porque yo no sé y yo quiero saber si ellos saben y si ellos saben y tú sabes, nos puedes explicar un poquito mejor. Yo veo las... Perdón, aquí dice que son las llanuras de los Estados Unidos con 38%. El segundo lugar es América del Sur. África en tercer lugar. Bueno, están empatados África y América del Sur. Y el Caribe está en último lugar con 13%. Yo no sé cuál es la respuesta correcta, pero yo sé que tú sabes y nos vas a decir eso. Sí, voy a dar un poco de pistas sobre... Uy, a ver si puedo. Sobre... Ahí. Espero... ¿Ven ahora bien la presentación? ¿Y ahora? Bien. Madre mía, tengo un caos aquí de pantalla, perdonadme. Pues, me hace gracia porque siempre pensamos que las tormentas más intensas del mundo se originan en las llanuras de Estados Unidos. Estamos acostumbrados a estas noticias de tornados que, por desgracia, causan muchos daños y muchas muertes al año aquí en Estados Unidos. Pero, cuando hablamos también de intensidad, no solo por el impacto, nos tenemos que referir también a cuánta, por ejemplo, cuánta intensidad de rayos hay, por ejemplo, de actividad eléctrica, o cuánto granizo hay, o cómo desarrollada verticalmente esa tormenta es. Y, para dar un poquito de pista, nos tenemos que ir a este gráfico que he mostrado aquí, que, básicamente, lo que nos indica en el cuadrito es que las tormentas más intensas del mundo se originan en Sudamérica, sobre todo en Argentina, en Las Pampas. Y eso es lo que se intentó, bueno, el tema principal en el que se trabajó con la campaña experimental Relámpago Cacti, en la que, en 2019, pues un grupo de investigadores muy grande, sobre todo liderado por el profesor Steve Nesbitt de la Universidad de Illinois en Urbana Champaign, pues llevaron un montón de instrumentación, mucha de la instrumentación de otros laboratorios y también de este laboratorio hacia Argentina para investigar estas tormentas tan intensas. Entonces, este gráfico que aquí se muestra es básicamente el granizo, la probabilidad de granizo, la frecuencia de rayos, la frecuencia de convección profunda, eso indica que son tormentas muy desarrolladas verticalmente y cuanto más desarrolladas verticalmente, más severas pueden ser, son más dinámicas complejas, son más complejas dinámicamente y además son también las que crecen a mayor escala, que muchas de las tormentas no solo van individualmente una a una, sino que muchas veces lo que hacen es combinarse y hacer a grande escala. Pero hay un segundo punto en el mapa que la gente no iba tan mal desencaminada y es África, sobre todo en lo que es la cuenca de la base del Congo y el oeste africano a partir del lago Victoria, que es precisamente donde yo trabajo ahora mismo. Pero sí que es verdad que, como os he dicho, como participan algunas campañas experimentales, no solo porque aquí sean las más intensas, digamos, desarrolladas verticalmente, nos interesa, sino que muchas veces también nos interesa saber estas tormentas tan intensas y que producen tornados que son, por ejemplo, los de Estados Unidos. Entonces, si te parece bien, Edi, os voy a enseñar un poco de imágenes sobre lo que es una campaña experimental. Sí, porque la campaña experimental en la que yo estuve es completamente diferente de la campaña experimental en la que tú has estado. Entonces, quiero aprender todo. Perfecto. Pues, mirad, esta es la campaña experimental, aquí son unas poquitas imágenes de la campaña experimental de Relámpago, que es esta de Argentina. ¿Qué os muestro aquí en la izquierda? Pues, esta es una animación de los diferentes, digamos, instrumentos que estábamos en ese momento en diferentes operaciones. Cuando se hace una campaña experimental, una de las partes principales es monitorear el tiempo a tiempo normal, ¿no? A tiempo real, ¿no? Para saber qué es lo que va a pasar y qué es lo que no con el tiempo. En el momento en que se hace una decisión, oye, va a llover y va a haber tormentas intensas y necesito ir allí a ver qué pasa. Lo que hacen es toda la instrumentación se mueve hacia donde se tiene que escanear el tiempo y se coloca de manera estratégica segundos, pues, dependiendo de los objetivos científicos que se quieran marcar. Entonces, en esta imagen lo que se muestra son estos puntitos azules, son diferentes radares, Dao 7, 8, Kau, y el Kau es precisamente donde estaba yo. Que es el radar este de aquí, le voy a quitar la voz, el radar este de aquí, que es el radar, un radar de banda C, es decir, una banda, una antena un poquito más pequeña que la que enseñé y la que mostré al principio, pero que también es móvil. Pero en este caso, en vez de ir en contenedores, lo que es, es lo que vas montado encima de un camión. Entonces, movemos el camión, nos lo llevamos donde tengamos que ir, lo montamos y a empezar a escanear. ¿Y cómo es un radar de estos por dentro? Pues es como un pequeño, pequeño laboratorio, pero un montón de electrónica y un montón de controladores para seguir la antena, para seguir el transmisor, para seguir el receptor, todo lo que es la electrónica para escuchar, ¿no? Digamos, escuchar, para ver esta meteorología. Otra de las campañas en las que estuve fue, aunque parece que, parece que digo, no, fue en el sureste de Estados Unidos, porque si bien no son las desarrolladas, las tormentas desarrolladas verticalmente, más extensas que se han visto en el mundo, sí que es verdad que por intensidad y por generación de tornados se lleva la palma. Y esta campaña se llama Perils, que es preparación, evolución y rotación en sistemas lineares, lineales, en tormentas, y esto se lleva a cabo en las llanuras en la parte sureste de los Estados Unidos, digamos, en el Valle del Mississippi, todo lo que son los estados de alrededor del Valle del Mississippi. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en el sureste de los Estados Unidos, en el invierno del 2022, se reportaron más de 200 tornados que desafortunadamente se llevaron 14 vidas por delante. Entonces, ¿por qué nos interesa saber qué es lo que pasa? Porque estos sistemas de tornados se generan en unas tormentas lineales muy grandes en las que la extensión es más grande, afecta a mucha más gente, suele ser muchas veces de noche, con lo que visualmente la gente no tiene tanto aviso y todavía no se sabe dinámicamente cómo se forman del todo sus tornados dentro de estos sistemas. Y básicamente, pues, este era el motivo por el que se llevó otra vez otra campaña experimental a entender más los fenómenos que pasan en el sureste de los Estados Unidos. Y a última la gente campana. Dime, dime. Disculpa, perdón que te interrumpa, pero tenemos una pregunta en Slider de un miembro de la audiencia. Vamos a ver si la podemos leer. es, ¿por qué es importante estudiar África si vivimos en los Estados Unidos? Ah, esa es muy buena pregunta. Y ahí voy yo a lo siguiente, la siguiente, la siguiente slide que quería mostrar. Es como si Eva María supiera el pronóstico del tiempo. Sabía exactamente de lo que íbamos a hablar. Pues, por muchos motivos. En la zona en la que estudio, que es la zona de los grandes lagos africanos, le podemos llamar que es un laboratorio natural. ¿Por qué? Porque hay muchos procesos combinados juntos. Está los grandes lagos que dinámicamente producen, algunos, ayudan a que las tormentas sean intensas en esa zona. Además, estamos en los trópicos, así que sinópticamente, a mayor escala también hay otro régimen de temperatura, de meteorología que también afecta a menor escala. Pero además es que es muy complexo el sistema hidrológico y meteorológico y lo hace un sitio muy especial para entender muchos fenómenos que también se pueden transportar a otras partes del mundo. Pero no solo eso, hay dos motivos principales por los que sobre todo hacemos investigación, en mi caso yo, en el Lago de Victoria. Como científica atmosférica y sobre todo haciendo ciencia aplicada, uno de los grandes resultados que nos debemos es mejorar el pronóstico. Y por mala suerte, bueno, no mala suerte, por desgracia, y hablaremos un poco de esto más adelante, África todavía tiene muy pocas observaciones, con lo que el pronóstico en África todavía está por avanzar, con lo que necesitamos hacer mucha más investigación ahí y saber cómo dar estas mejoras de investigación. Evi, ¿me puedes confirmar si veis la pantalla? Veo Slyro, pero no veo tu presentación. Ok, pues comparto otra vez. Creo que al saltar Slyro saltó mi pantalla. Pues, como decías, es un laboratorio natural. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, sobre todo en el Lago de Victoria? Pues, como esta animación indica, si veis hay un cambio de un contraste, se ve primero la Tierra y luego se vuelve como oscuro. En el momento en que se vuelve oscuro, el lago entre Kenia, Uganda, Tanzania, se vuelve rojo intenso. ¿Qué es este rojo intenso? Este rojo intenso es la intensidad de precipitación medida desde el satélite. Y, como veis, lo demás se ha vuelto oscuro. Eso significa que es de noche. O sea, tenemos una zona en el mundo con alta actividad nocturna de precipitación y de tormentas. Y si veis, justo, justo, justo todo pasa encima del Lago Victoria. Bueno, también en el Congo y en las Highlands de Kenia. Pero sobre todo la intensidad de precipitación es sobre el Lago Victoria. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues, Lago Victoria resulta que es el lago de agua del lice más grande de África y el segundo del mundo. Con lo que nos podemos imaginar que es una gran fuente de sustento de toda la población de alrededor. Hay muchísima gente que va por la noche a pescar en el Lago Victoria, a recoger pescado y luego para secarlo por la mañana en las orillas y venderlo en el mercado. Para decirles un poco más detalles, más de 5 millones de personas viven de la pesca en las aguas y la agricultura. Y además, os voy a dar un pequeño detalle más, un pequeño dato más. Las costas nortes del Lago Victoria están aumentando en población porque, claro, es una zona muy rica tanto para pesca como para agricultura porque tenemos mucha precipitación en los trópicos. Es un sistema como muy, muy, muy bueno y muy rico en naturaleza. Pero, por desgracia, ¿qué pasa? Tenemos estas tormentas nocturnas muy intensas y estas tormentas nocturnas muy intensas producen vientos muy fuertes por la noche, estas tormentas salen grandes, producen olas muy importantes en el Lago Victoria y, por desgracia, muchas fatalidades. Sea en impactos de pues, de vuelco de 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 barcos cuando van a a pescar de de transporte, de aviones que están circulando pues entre aeropuertos en el Lago Victoria pero incluso también en granizo o precipitaciones intensas en la zona agrícola de alrededor con lo que estas tormentas estima que causan más de mil muertes al año. Es decir, tenemos un punto en la tierra que está con pocas observaciones y que necesita investigación para saber por qué estas tormentas son tan intensas y qué las provoca y cómo va a cambiar eso con el cambio climático. Entonces, precisamente por eso uno de los puntos focales ahora de mucha gente sobre todo el este de África y estos este el clima de esta zona. Uno de los aspectos que son los más terribles acerca de la intensidad de las tormentas que lo que te estaba diciendo ahora mismo es lo de basadoras que pueden ser diferentes ecosistemas, poblaciones y uno de los aspectos de lo que estoy curiosa es saber cuáles son los efectos de los early warning systems y yo no sé con cuánto tiempo de antelación hay que tener esas alarmas para saber si hacen efecto y por eso fue que le pregunté a nuestro Vincent Slido acerca de los early warning systems y pueden compartir los resultados la pregunta en la que los resultados aparecen es cuánto tiempo de antelación se necesita para que una alerta temprana cause una reducción de solo 30% de los daños y la respuesta más popular es 6 horas Ana tú nos vas a compartir un poquito acerca de qué son los sistemas de alerta temprana y pasándome esa risa tú nos vas a decir que todos estamos equivocados no de hecho no mira dejad que bueno os comparto ahora déjame que conteste y luego comparto un poco y os explico un poco lo que es un early warning system no no en realidad no están equivocados la comisión global de adaptación lo que nos indica es que como mínimo para reducir el 30% de el impacto de un de cualquier hazardous weather de cualquier sistema de precipitación intensa de un tornado de un huracán se necesita como mínimo 24 horas de antelación para para indicarlo pero sí que es verdad que al principio indicamos que yo mira voy a compartir y así ya lo tenemos todos al principio es verdad que indicamos que yo trabajo en el ámbito del no casting que el no casting es a muy corto es un pronóstico a muy corto plazo y ese pronóstico a muy corto plazo sobre todo cuando hacemos un casting basado en radar que es una observación pura y dura ahora ya lo podemos con las nuevas tecnologías lo estamos llenando también con otro tipo de observaciones con modelos con machine learning inteligencia artificial pero sobre todo trabajamos en el ámbito de las 6 horas sí que es verdad que un un casting es decir una alerta muy rápida por ejemplo para un tornado según que sistema meteorológico se necesita menos o más antelación digamos por ejemplo si necesitamos avisar sobre un tornado un tornado por desgracia no sabemos si va a pasar 24 horas antes lo sabemos minutos antes ¿cómo lo sabemos? porque tenemos la herramienta de detección del radar que a la vez que estamos monitoreando ese sistema vemos algunas indicaciones oye esta tormenta quizás empieza a dar rotaciones empieza a dar vueltas y quizás produce un tornado entonces los meteorólogos los pronosticadores emiten una alerta y eso es verdad que va pues de unos minutos una hora minutillos no más pero sí que es verdad por ejemplo que contra mejor sea un pronóstico más podemos avanzarnos a a estas a estos fenómenos y para casos extremos como precipitaciones intensas estas inundaciones a gran escala huracanes para reducir el 30% se necesitaría como mínimo 24 horas ¿qué es un early warning system? un sistema de alerta temprana básicamente un sistema de alerta temprana es un sistema integrado que lo que incluye son observaciones comunicación vamos a hacerlo por orden incluye las observaciones incluye el monitoreo del tiempo incluye el pronóstico del tiempo incluye la comunicación del tiempo el 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 del del riesgo ¿no? cómo va a ser cómo tenemos la población cuánta población tenemos cómo son las cómo es la infraestructura se nos va a inundar esta calle se nos va a inundar la otra todo eso más la comunicación al público todo ese sistema integrado es lo que forma un sistema de alerta temprana y tiene que ser integrado y basado en la en la gente y en la población y tener en cuenta además todos los diferentes tipos de fenómenos que puedan haber para que esa información se transmita a gobierno se transmita a los sistemas de emergencia y se transmita a la población por ejemplo un ejemplo sería aquí en las llanuras cuando estaba en la campaña experimental que os he dicho del sureste de Estados Unidos unos minutos antes no no vamos a empezar desde el principio unos días antes en la tele ya empezamos a ver y en el pronóstico de los servicios metológicos empezamos a ver que hay pues riesgo de que haya este tiempo severo y se dan como unos impactos o como unas categorías de riesgo de que pueda suceder y unos porcentajes a partir de que empezamos a monitorear ese tiempo llega un momento en que ostras pues el tiempo está pasando y yo estoy en el pueblo en medio de Mississippi y yo no estoy monitoreando el tiempo pero el pronosticador lo monitorea pues una vez lo está monitoreando en el momento que dice parece que va a haber un tornado toda esta información y esta cadena se pone en marcha para que yo al final acabe recibiendo un mensaje en mi teléfono y dame ap aviso ponte a cubierto tus bienes o tu vida podría estar en peligro y eso esa cadena es lo que le llamamos el early warning system además os voy a decir que el early warning system es muy importante no solo lo decían los meteorólogos lo dicen todos los paneles intergobernamentales y las naciones unidas que los eventos meteorológicos extremos provocan centenares de billones de dólares en pérdidas económicas y muy muy alta tasa de mortalidad ya hemos visto por ejemplo el caso del invierno de 2022 en las llanuras de Estados Unidos pero se ha demostrado que el sistema de alerta temprana y de gestión de riesgo son herramientas esenciales para adaptarnos entonces tener toda esta información y este mecanismo que no solo lo hace un organismo sino que son muchos organismos diferentes que nos unimos para hacer esta cadena y dar la información de manera precisa y a tiempo para que podamos actuar frente a estos fenómenos la mayoría de tu investigación trabaja con África y nos has mencionado lo importante que es tener estos sistemas de alerta temprana pero si yo entiendo correctamente no todo el tipo no todas las poblaciones tienen acceso a estos sistemas nuestra última pregunta es la idea para la audiencia si la pueden poner en vivo por favor está acerca de eso de qué porcentaje de poblaciones tienen acceso o no tienen acceso a este sistema de alerta temprana y la pregunta es qué porcentaje no tiene acceso y la respuesta más popular es el 60% y me hace sentir triste que sea un porcentaje tan grande de la población que no tenga acceso a estos sistemas de alerta que pueden ayudar a salvar vidas y aquí es que yo creo que tú juegas un rol bien importante porque cómo es que tus investigaciones están ayudando a resolver estos problemas pues muchas gracias por esta pregunta voy a comentar primero el resultado porque parece ser que nuestra audiencia lo sabe perfectamente sí por desgracia el 60% de África no tiene acceso a sistemas de alerta temprana y creo que si le hiciéramos una segunda pregunta a nuestra audiencia seguro que nos dirían el porqué y el porqué pues uno de los pilares que comenté estoy compartiendo otra vez cuando me encallo es porque estoy compartiendo las slides otra vez uno de los pilares que comenté para el sistema de alerta temprana es el observación monitoreo análisis y pronóstico de estos de esta metrología y por desgracia si miramos ahora mismo esta es una imagen de hecho del día de ayer si miramos ahora mismo las observaciones recibidas por el sistema WIGOS que es el el sistema de monitoreo de observaciones global de la organización meteorológica mundial esto sería el mapa de observaciones en superficie que nos indican que están retransmitiendo información sobre precipitación viento temperatura humedad primero ya vemos un gran vacío lo que es en el África sahariana todo lo que es el norte de África pero aunque parece que hay muchas observaciones también en África si os dais cuenta la mayoría de ellas están en negro y eso significa que no se han registrado observaciones en este periodo y suele ser ese problema ¿qué nos pasa? no solo es en África tenemos muchos otros países también en zonas en desarrollo o las pequeñas islas en el mundo o zonas deshabitadas como el Amazonas por ejemplo en que tenemos muchos huecos en observaciones y esas observaciones son primordiales para los sistemas de alerta temprana para que os hagáis una idea como ya hemos comentado más del 60% de la población no tiene acceso a sistemas de alerta temprana esto en África y existen grandes vacíos de observaciones meteorológicas solo en 2019 por ejemplo solo un 26% de estas estaciones reunían los estándares de la Organización Meteorológica Mundial eso es casi casi cero y ya si ya os indico ya estos son observaciones meteorológicas en superficie si miramos el mapa observaciones en altura los sondeos que son muy importantes para iniciar modelos tanto a escala regional como a escala global vemos como de vacío está África es casi casi no hay ningún radiosondeo que monitorice de datos actuales en África porque todos los que nos indican pues como ven aquí están indicados de que no se han recibido datos para ese periodo había una pregunta en el slide que era ¿por qué estudiamos África si estamos en Estados Unidos? bueno dije hay un motivo principal es porque es un laboratorio y queremos saber qué está pasando y cómo y por qué las tormentas se forman porque crecen de la manera que crecen porque impactan de la manera que impactan cómo está afectando eso el ciclo hidrológico etcétera pero hay otro papel muy fundamental es que normalmente olvidamos que lo que pasa a nivel meteorológico y a nivel escala mundial lo que pasa en la otra punta del mundo nos afecta a nosotros también a nivel meteorológico cuando tenemos tiempo severo las ondas atmosféricas cuando tenemos un sistema que produce tiempo severo en las llanuras de Estados Unidos nos afecta ese patrón dinámico afecta al cabo del tiempo al cabo de unos días al tiempo en Europa con lo que todos estamos conectados es como una balsa de agua en la que desde un puntito mueves un poco el agua y ves como las ondas se generan en otro lado y aquí hay dos citas de gente muy importante en esta materia que nos indica una de ellas sobre todo nos indica la importancia del porqué no solo es importante tener observaciones en África o en zonas que tenemos hueco observacional en el mundo para mejorar los pronósticos allí sino que es que además nos dicen que poniendo estaciones nuevas en estas zonas que ahora mismo no tenemos estaríamos ayudando a que se mejorara el pronóstico nuestro 20 veces el pronóstico global 20 veces más que si pusiéramos una estación en un sitio donde evidentemente ya tenemos como Europa o en Estados Unidos con lo que este llenar huecos en estaciones en zonas en las que no hay esto implica y impacta directamente en nuestro pronóstico del día a día en Europa en Estados Unidos o en Rusia globalmente está todo conectado entonces hay digamos que el trabajo que hago yo está ligado a esos dos puntos primero a conocer más qué está pasando en el lago Victoria porque quiero saber cómo actúan esas tormentas cómo son dinámicamente cómo mejorar el pronóstico de esas tormentas y cómo van a cambiar también con el cambio climático que nos afecta a todos pero por otra parte es porque hay como una obligación ahora ya de todo el digamos el sistema científico el sistema atmosférico científico de ayudar y no sólo ayudar sino entender zonas en las que pues pues anteriormente no se le ha puesto tanto interés meteorológico entonces aquí os muestro dos call for climate digamos acción para el clima que se han hecho en los últimos en los últimos años una es la declaración de Kigali que se hizo en Ruanda el pasado enero en el que se llama a la comunidad global a actuar urgentemente para actuar sobre el cambio climático para que para acelerar la ciencia en las zonas en las que no entendemos todavía pues cómo está pasando cómo es la meteorología para ayudar a los pronosticadores locales y para entender cómo eso afecta también al sistema global y otra de las llamadas acciones por ejemplo la que se hizo desde la White House después de la COP26 en la que pues se da digamos que se hace como un white page ¿no? un programa de por qué ahora las naciones que tienen más que están más desarrolladas científica y económicamente necesitan responder a estas llamadas para para que todos tengan sistemas de alerta temprana de monitoreo y observaciones y para mejorar el pronóstico a nivel global de toda la población entonces mi trabajo básicamente como como hay dos puntitos aquí que hemos indicado uno es el radar que es la imagen esta que estoy mostrando aquí esta imagen que se va moviendo que es este este tono naranja son tormentas esto es el lago victoria es el monitoreo y el análisis de las tormentas en el lago victoria a partir de radar y otras operaciones constantemente y traducir eso a mapas conceptuales de cómo son las tormentas cómo son los sistemas cómo son cómo es la atmósfera previa también a las tormentas ¿para qué? pues para dar información a investigación pura a partir de radar entender un poco la atmósfera saber qué es lo que está pasando y dar esa información a los pronosticadores y a la gente que usa esa información para alertar de tiempo severo entonces es un trabajo constante de colaboración sobre todo con los expertos de allí porque son los que realmente entienden de la metodología de allí que es la que la viven día a día y básicamente pues ayudar a diseminar todos estos resultados para los pronosticadores a través de cursos o grupos de trabajo etcétera y aquí pues nada os muestro esta es mi última slide de la presentación de algunos de los trabajos que hemos estado haciendo este último año como fue el training que se hizo con la Organización Metodológica Mundial en Ruanda de cómo que se hizo un training sobre radares sobre cómo detectar tormentas con radares cómo alertar del tiempo severo a partir de radares o por ejemplo este otro grupo que tuvimos en marzo de este mismo año 2024 aquí mismo en Encar sobre la iniciativa de África en la que nos reunimos un grupo internacional sobre todo también con muchos investigadores y pronosticadores de África para entender qué es lo que es necesario en qué se puede colaborar en qué se puede ayudar qué es lo que creen que necesitamos ir todos a la una para mejorar estos pronósticos y estos warnings y bueno pues eso es mi trabajo es un poco transformar un poco los datos crudos de las tormentas en algo que la sociedad pueda usar perfecto muchas gracias antes de que yo te haga más preguntas porque yo tengo preguntas quiero compartir las preguntas de la audiencia tenemos una pregunta que va a tocar un poquito acerca de la tecnología de APAR que es ¿podría la tecnología de APAR reemplazar o reducir la necesidad de utilizar drop zones para estudiar los huracanes? No no siempre normalmente con todas las tenemos que pensar que todas las tecnologías nuevas lo que hacen es es ayudar y unir a la tecnología que había anterior un drop zone lo que hace es echamos estas sondas a partir de un avión y lo que hacemos es tener un perfil vertical de diferentes variables atmosféricas temperatura humedad etcétera en perfiles verticales sobre todo nos interesa eso para saber el el viento ¿no? el viento y la intensidad de los huracanes ahora mismo ¿no? cuando lanzan las drop zones y para saber pues se ha intensificado entonces el National Weather Service avanza más la alerta o no con el con el APAR sí que es verdad que vamos a tener información también de vientos a grande escala y a 3D y de intensidad lo que pasa es que a mi parecer creo que es todos son necesarios todos los datos son necesarios pero sí que es verdad que APAR nos va a dar como una imagen a gran escala ¿no? de alta resolución temporal y espacial a gran escala de lo que está pasando dentro de la tormenta no solo en precipitación sino también en viento pero sí que es verdad que no que sea reemplazable sino punto perfecto no lo va a reemplazar solamente lo puede ayudar un poquito más tenemos dos comentarios de Ramón pero que yo creo que juntos pueden hacer una pregunta Ramón dice con el cambio climático supongo que los sistemas de alerta temprana no solo se están volviendo más importantes sino que habrá que mejorar mucho más las tecnologías o aumentar su implantación para responder más rápidamente porque también supongo que el tiempo se volverá cada vez más difícil de predecir so después de tener todo esto yo creo que la pregunta de Ramón se destila ¿cómo el cambio climático va a impactar la necesidad para sistemas de alerta temprana y cómo lo podemos hacer mejor? Pues sí gracias por la pregunta sí que es verdad que con el cambio climático estamos viendo cada vez más tormentas más intensas precipitación más intensa o precipitación más intensa y que abarca también áreas más extensas los vientos de los huracanes por ejemplo también a veces son más intensos y eso sí que es verdad que implica que lo que necesitamos es mejorar no solo en tecnología que en este caso no es solo tecnología sino en cubrir estos huecos que ahora mismo existen y en el pronóstico en estas zonas que ahora mismo tenemos que existir sino también en cómo llegamos y en cómo damos esa cobertura de información entonces ahora mismo por ejemplo si no recuerdo mal de haber leído últimamente creo que el 90% de la población mundial tiene acceso a internet y el 75% de la población tiene un teléfono pues hay que reinventarse bueno reinventarse ya se está haciendo una de las maneras a las que se llega más tempranamente para dar estos avisos es a través del teléfono entonces hay que hay que modificar quizás las cosas como las estábamos haciendo sí que es verdad que el Early Warning for All Initiative de las Naciones Unidas se ha propuesto que en 2027 nadie quiere sin cobertura de Early Warning es muy ambicioso pero eso es lo que ha movido tantos planes de colaboración a nivel mundial y de países que están dando pues soporte económico o de tecnología a países que lo necesitan y muchas también empresas privadas que están poniendo un montón de de tecnología al alcance para esto entonces sí todo se está moviendo rápido pero creo también que nos estamos moviendo rápido para la solución tenemos una última pregunta y es de Cambria y Cambria quiere saber si estudian también las tormentas que son un poquito más tranquilas como la lluvia o la nieve en vez de huracanes y tornados y cómo nos pueden ayudar a entender esas tormentas que son un poquito más grandes sí claro aquí en el laboratorio hay un montón de investigadores y cada investigador tiene su pequeño tema de investigación así que es verdad que mi tema de investigación son las tormentas que producen precipitación o tiempo severo pero como investigadora muchas veces colaboro con otros proyectos por ejemplo ahora mismo estoy colaborando con un proyecto para saber cómo afecta las tormentas de nieve a los sistemas hídricos en Idaho por ejemplo sí que es verdad que yo aquí he hablado mucho de tormentas pero en el laboratorio se hacen muchísimas campañas porque hay que pensar que este laboratorio es un laboratorio público en el que los investigadores públicos y de universidades ponen conjuntamente propuestas de temas de investigación cosas que todavía necesitamos entender y mejorar para llevar los instrumentos a tales campañas y sí también se estudian tormentas de nieve también se estudian otras tormentas algo más tranquilas se estudian sistemas por ejemplo cómo afecta la niebla costera a zonas de costa también para dar alertas en el sistema marítimo o por ejemplo tormentas o cómo cambia la atmósfera en en ¿qué me llama? en ostras me he quedado en fire en me quedé en blanco para la palabra en castellano perdí en inglés en fire ah juegos sí madre mía yo podría estar toda mi tarde hablando contigo pero nos quedan dos minutos nada más así que en 30 segundos en caso de que hayan algunos estudiantes que estén escuchando esta presentación por lo general cuando hablamos de trabajar en el centro nacional de investigaciones atmosféricas uno espera que las personas que están hablando con ellos sean científicos atmosféricos pero yo soy químico tú eres físico so ¿qué consejos tú le darías a una persona que esté fascinado por el tiempo y quiera trabajar aquí? ¿qué consejos les da para estar en este campo de investigación? en 30 segundos 30 segundos que se haga preguntas que se haga preguntas sobre la naturaleza y sobre sobre los sistemas alrededor y que haga preguntas que no tengan miedo a hacer preguntas y enviar correos para colaborar y para hablar con científicos porque la comunidad científica siempre 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 está abierta y dispuesta a enseñar y a y a y a recibir sí no tener miedo a conectar con la gente sea de donde sea perfecto y con esta respuesta Ana muchísimas gracias por tomar tu tiempo hoy para platicar con nosotros y ayudar a comprender el mundo de las tormentas y cómo las observaciones nos ayudan a crear mejores pronósticos y salvaguardar vidas adicionalmente gracias a nuestro equipo detrás de las cámaras Nick Chris Elizabeth y Hugo por su ayuda corriendo esta conversación si usted tiene interés en más eventos de la serie Explorador visite nuestra página web para obtener información acerca de las próximas conversaciones o charlas también puede obtener grabaciones de nuestros próximos eventos o nuestros eventos pasados si usted es mayor de 18 años por favor tome su momento para ir a nuestra encuesta anónima y ayudarnos a entender el impacto de este programa y cómo podemos mejorar para el próximo evento tardará entre 3 y 5 minutos en conversar la escuela y estará disponible hasta el próximo lunes gracias muchas gracias Ana por estar conmigo hoy y esperamos vernos a todos ustedes en nuestro próximo evento que pasen un excelente rezo de su día adiós adiós gracias 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 por ver el video.